Bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestro segundo tema en el uso de la clasificación internacional de enfermedades, undécima revisión. Y nuestro segundo tema es sobre la estructura de nuestra clasificación internacional de enfermedades. Este segundo tema tiene el siguiente contenido. El componente fundamental, del cual ya hemos hablado un poco, del navegador, de la estructura misma de la CIE-11, de la estructura de los códigos. Hablaremos también de los códigos de extensión, de la pre-coordinación, de lo que es poscoordinación, de la combinación. También, finalmente, veremos algo sobre la terminología que usa la CIE-11 en algunos acrónimos. Y veremos, finalmente, nuestro tema, las ventajas de la CIE. El objetivo, bueno, el objetivo es que el alumno conocerá la clasificación internacional de enfermedades para las estadísticas de mortalidad y morbilidad. Verá su estructura, su contenido, así como las ventajas en el uso adecuado de las aplicaciones para la búsqueda de la condición de salud a seleccionar. Como hemos aprendido, la familia de clasificaciones internacionales de la OMS ha evolucionado a un nuevo concepto que es llamado componente fundamental o foundation, por sus siglas en inglés. También se puede describir como el fundamento. Pero podemos observar que contiene las mismas características de la familia de clasificaciones. Podemos nosotros, por ejemplo, en el componente fundamental, aquí en la parte central, vemos las clasificaciones de referencia. De un lado vemos las clasificaciones derivadas y, finalmente, de frente a su pantalla, en el lado izquierdo, vemos las clasificaciones relacionadas. Entonces, el componente fundamental, pues, tiene todas las características de la familia de clasificaciones internacionales de la OMS. Pero, ¿cómo lo podemos visualizar dentro de nuestro ambiente de una computadora? Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos nuestro componente fundamental. Y para visualizarlo, nuestro componente fundamental, pues, es necesario acceder a la liga que ahí se ve en letras color naranja. Si ustedes teclean esta liga en su buscador, en su computadora, bueno, nos aparecerá el componente fundamental que está del lado derecho. De hecho, si ustedes están de frente a su pantalla, de su lado derecho aparecerá el componente fundamental, que es esta plataforma naranja. Pero ahí pueden ver ustedes también que están ahí las clasificaciones de referencia a un inicio. Y también podemos encontrar las clasificaciones derivadas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y ahí estamos visualizando de una mejor manera el componente fundamental. Aquí, del lado izquierdo, si están ustedes frente a su pantalla, encontramos las clasificaciones de referencia. Ahí está la entidad CIE, que se refiere a la clasificación internacional de enfermedades. La entidad ICF, que es la CIF, que es la clasificación internacional del funcionamiento. Y tenemos la entidad ICHI, que se refiere a la clasificación internacional de intervenciones en salud. Aquí, entonces, tenemos las clasificaciones de referencia. En una de las pestañas de nuestro componente fundamental, vienen las linealizaciones. Que ahí están las diferentes clasificaciones, que ya están de manera digitalizada. Aquí encontramos las clasificaciones derivadas y también las clasificaciones de referencia, que forman parte de la familia de clasificaciones de la OMS, en este llamado ahora componente fundamental. Seguimos con nuestro componente fundamental y vamos a tomar una de estas líneas o linealizaciones, que realmente las linealizaciones, pues son las clasificaciones. La palabra linealización que se utiliza, pues significa tomar únicamente los términos lineales de un desarrollo. De estos desarrollos que están aquí en la Fundación o en la Familia Internacional de la Clasificación Internacional de Enfermedades, vamos a tomar la línea de la CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, y esta nos llevará a la clasificación de enfermedades y nos mostrará la estructura y lo que ella contiene. Entonces, estamos ahora en esta linealización, perdón, que son las CIE 11 para las Estadísticas de Mortalidad y Morbilidad. Vemos que esta linealización básica o esta clasificación se divide en 26 capítulos y dos secciones adicionales para su uso opcional. También tiene unos códigos de extensión para agregar más detalles para diferentes dimensiones de una enfermedad. Entonces, aparte de los 26 capítulos, tiene una sección, la sección X, que son los códigos de extensión, que nos sirve para detallar el término diagnóstico, y la sección V. Esta sección V complementaria es para el capítulo de evaluación de funcionamiento. Para la búsqueda, le recomendamos que para la búsqueda de diagnósticos clínicos o enfermedades, no se recomienda la plataforma del componente fundamental, esta plataforma de color naranja con la liga que está ahí ahora en letras verdes, ya que usando esta plataforma para la búsqueda de diagnósticos no contará con todas las aplicaciones o beneficios necesarios para la selección de su término diagnóstico o término clínico o condición de salud. Recomendamos acceder directamente a la liga para la clasificación internacional de enfermedades para las estadísticas de mortalidad y morbilidad, que está ahí, que es esta siguiente liga, que es HTTPS, dos puntos, dos diagonales y CD.WHO.INT-ES. Esta liga lo llevará a visualizar la mesa de trabajo de la CIE-11, que es para las estadísticas de mortalidad y morbilidad. Se abrevia EMM-CIE-11. Entonces, es recomendable para la búsqueda de su término diagnóstico, pues usar la plataforma SUL, que es la clasificación de enfermedades decimoprimera revisión, que es una estandarización mundial de información de diagnósticos en el ámbito de la salud. Esta será nuestra mesa de trabajo en la cual lograremos un manejo adecuado y exhaustivo para localizar, perdón, la condición clínica que usted necesita seleccionar. Si vemos aquí en esta mesa de trabajo, pues tenemos tres secciones. La sección 1 nos dice cómo usar la CIE-11, que contiene el navegador. Este navegador nos permite ver todos los contenidos y todos los capítulos de la clasificación internacional de enfermedades. Tenemos una herramienta de codificación. Esta herramienta de codificación es una herramienta de búsqueda de diagnósticos clínicos o de condiciones de salud. Tenemos después una explicación de las APIs o de las aplicaciones que usa la CIE en su servicio web para conectar su sistema de registro de información con la herramienta de codificación y con el navegador de la CIE-11. Después es una guía para la aplicación y la transición de la CIE-11. En la segunda sección, que se llama Buscar más información, pues ahí encontramos más información sobre la CIE-11. Está la página de la OMS sobre la CIE. Algo muy importante, aquí tenemos la guía de referencia de la CIE-11. Esta guía de referencia es como el manual del usuario, que a veces no somos muy dados a leer información. Compramos, por ejemplo, un teléfono celular y las instrucciones para su uso que regularmente vienen ahí, pues ni siquiera las leemos. Entonces, sí le recomendamos que pueda usted entrar a la guía de referencia y pueda descargar este manual del usuario. No se recomienda imprimirlo, ya que son como cerca de 500 páginas. Y como en ocasiones todavía está siendo actualizado, se recomienda no imprimirlo. Pero sí es bueno descargarlo y leerlo. También ahí vamos a ver una nota descriptiva de la CIE-11, su licencia, las herramientas de capacitación de la CIE, algunos videos. Y también algo importante, viene una versión anterior que es la versión de la CIE-10. Y puede uno también aquí consultar la CIE-10. En la tercera sección que habla sobre participar, es una plataforma de mantenimiento en la cual usted podrá contribuir con comentarios, con propuestas o traducciones de términos. Entonces, aquí puede usted también participar, pero primero tendrá que darse de alta. Ahí nos dice cómo darse de alta como usuario y participar en algunas propuestas para mejorar esta clasificación. Ahora, si le damos clic en el navegador, si le damos clic en el navegador, que está en la primera sección de lo que vimos en la diapositiva pasada, en el navegador, usted visualizará los 26 capítulos y las dos secciones complementarias de la CIE. Ahí, como usted puede observar, puede desglosar los capítulos y se le mostrarán los grupos que contiene cada uno de ellos. Cada grupo contendrá afecciones que tienen características en común, que a su vez puede usted desglosarlas, puede detallarlas aún más, a un máximo nivel de especificidad de su término diagnóstico. No conforme con eso, al tener ya seleccionado su condición de salud, puede detallarla aún más, si usted lo desea, con listas de información adicionales que aparecerán en el lado derecho de su mesa de trabajo, lo cual llamaremos códigos de extensión. Estas listas de información adicional únicamente mostrarán detalles sobre la condición de salud que usted ha seleccionado. Si usted detalla su afección con un término de esta lista, diremos que ha hecho usted una poscoordinación de su condición seleccionada. Entonces, la poscoordinación nos permite detallar más nuestra condición de salud. Por ejemplo, si usted está buscando el diagnóstico tumor maligno de la mama y lo encuentra, pero puede detallarlo más si es de mama derecha o de mama izquierda, pues puede ahí en estas listas de información adicional, puede calificarla como que este tumor maligno de la mama es de la mama derecha. Y si usted tiene la información que es del cuadrante superior interno de la mama, pues también puede usted seleccionar en estas listas adicionales de información, que llamaremos también códigos de extensión, pues que es del cuadrante superior interno de la mama. Así usted va haciendo un código o un término más detallado. Entonces, es importante por eso conocer estas listas y conocer lo que contiene y las ventajas que nos da la CIE undécima revisión. Bueno, aquí vamos a hablar un poco en general de la estructura de la clasificación internacional de enfermedades de mortalidad y morbilidad. Como hemos visto, son 26 capítulos. En la clasificación que estamos usando ahorita, que es la CIE 10, son 22 capítulos. Esta clasificación C11 tiene cuatro capítulos más y dos secciones suplementarias. Tiene categorías de cuatro caracteres, hablando de los códigos. Y tiene subcategorías de quinto y sexto carácter. Esto es que podemos, estas subcategorías nos dan la posibilidad de especificar mejor nuestro diagnóstico. Vamos a hablar de la codificación múltiple y también en ella se incluyen detalles clínicos. En esta clasificación se ve que es un poco más hacia lo clínico. Entonces, tenemos unas ventajas sobre la décima revisión. También contiene aquí en esta CIE 11 seis listas para tabular nuestras enfermedades. Son tres listas para mortalidad, una para morbilidad, una para autopsias verbales y una para infecciones por agente. Y el formato es en formato electrónico. Como ya comentamos, pues no hay libros sobre esta clasificación, ya que se ha ampliado demasiado y necesitaríamos, pues, si la quisiéramos imprimir, necesitaríamos quizá una caja de cinco mil hojas para imprimirla. Entonces, por esa razón no hay en formato escrito. Solamente tenemos en formato electrónico. Vamos a hacer un repaso por los 26 capítulos de la CIE 11 y las dos secciones suplementarias. Así. Iniciaremos con los capítulos. Tenemos el capítulo 1 que nos habla algunas enfermedades infecciosas o parasitarias. De este capítulo, ¿qué podemos decir? Bueno, al decir que algunas enfermedades infecciosas o parasitarias, quiere decir que no están todas aquí. Que algunas enfermedades infecciosas y parasitarias las tendrá que encontrar usted en otros capítulos de la misma CIE. De alguna manera, por razones epidemiológicas, algunas enfermedades infecciosas se decidió mejor ponerlas en algunos capítulos que las ubican más por sitio anatómico. El capítulo 2 nos habla de las neoplasias o de los tumores con sus diferentes comportamientos. Ya sea in situ, benignos, malignos o de comportamiento incierto o tumores o neoplasias malignas secundarias. El tercer capítulo nos habla de las enfermedades de la sangre o de los órganos hematopoyéticos. Tenemos aquí el cuarto capítulo, enfermedades del sistema inmunitario. El quinto, enfermedades endócrinas, nutricionales o metabólicas. El sexto capítulo son trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo. El capítulo 7 nos habla de trastornos del sueño y la vigilia. Si usted ve en esta diapositiva, el capítulo 4 y el capítulo 7 están sobresaltados. La razón es que los llamamos que son capítulos nuevos, pero en realidad, por ejemplo, el capítulo 4, en la anterior clasificación, en la CIE 10, pertenecía al capítulo 3, que eran enfermedades de la sangre, de los órganos hematopoyéticos y de enfermedades que afectan el sistema inmunitario. Esto formaba en un solo capítulo. Aquí en la CIE 11 se ha separado y se ha dejado el capítulo 3 para enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y el capítulo 4, exclusivamente para enfermedades del sistema inmunitario. En cuanto al capítulo 7, formaba parte del capítulo de trastornos mentales, pero se ha separado los trastornos del sueño y la vigilia y se ha formado el capítulo 7. Aquí tenemos dos capítulos de los cuatro capítulos nuevos de la CIE 11. Seguimos con los capítulos. El capítulo 8, enfermedades del sistema nervioso central. El capítulo 9, enfermedades del sistema visual. El 10, enfermedades del oído o del apófisis mastoide. El 11, enfermedades del sistema circulatorio. 12, enfermedades del sistema respiratorio. El 13, enfermedades del sistema digestivo. 14, enfermedades de la piel. El capítulo 15, enfermedades del sistema músculo esquelético o del tejido conjuntivo. El 16, enfermedades del sistema geniturinario. El 17, a su vez vemos que está resaltado, es que este es un capítulo nuevo. Condiciones relacionadas con la salud sexual. Es un capítulo nuevo. Así que ya llegamos a conocer el tercer capítulo nuevo que hay en la CIE 11. Seguimos con el capítulo 18, que es embarazo, parto, puerperio. El 19, algunas afecciones que se originan en el periodo perinatal. El 20, anomalías del desarrollo. Capítulo 21, síntomas, signos o hallazgos anormales clínicos no clasificados en otra parte. El capítulo 22, traumatismos, intoxicaciones y otras consecuencias de causas externas. Capítulo 23, causas externas de morbilidad y mortalidad. 24, factores que influyen en el estado de salud o el contacto con los servicios de salud. Y capítulo 25, códigos para propósitos especiales. Y finalmente, el capítulo 26, que es una sección suplementaria de condiciones de la medicina tradicional. Aquí estas condiciones de salud, pues son cuestiones de la medicina tradicional china. Aquí no vamos a encontrar algún remedio ni nada, sino son las condiciones de salud de esa medicina tradicional, la terminología que ellos usan en cuanto a su medicina tradicional. Finalmente, tenemos las dos secciones suplementarias. La sección V y la sección X. La sección V se refiere a la sección suplementaria para la evaluación del funcionamiento. Aquí nos hace una conexión con lo que es la SIF. Esta sección permite crear perfiles de funcionamiento y puntuaciones generales acerca del funcionamiento de las personas, adecuados para escribir y cuantificar el nivel de funcionamiento asociado a las condiciones de salud. Como guía para la evaluación del funcionamiento, se incluyen dos instrumentos basados en la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, elaborados por la OMS, que son el cuestionario de evaluación de discapacidad de la OMS, llamado Judas 2.0, versión de 36 preguntas, y la encuesta módulo de discapacidad MD como complemento. Se presenta un conjunto genérico de categorías funcionales de alto valor explicativo procedentes del anexo 9 de la SIF. Así que esta sección suplementaria V nos sirve para crear perfiles de funcionamiento y discapacidad. Tenemos la sección X, que son los códigos de extensión. Estos códigos son listas de información adicional que pueden añadirse a un código de base cuando los usuarios y los entornos estén interesados en informar más detalles y no deben ser usados solos, sino que siempre se añaden a un código de base. Recuerden que los códigos pues representan una condición de salud. Entonces, cuando hablamos de códigos, pues estamos hablando de las condiciones de salud. Y los códigos de extensión, pues sirven para añadir más especificidad a nuestras condiciones de salud o diagnósticos clínicos que estamos codificando o buscando en nuestra herramienta de codificación. Seguimos con los capítulos. Cada capítulo está formado por grupos de diagnósticos que contienen afecciones con características comunes. Si ustedes ven en esta diapositiva, hemos desglosado los grupos del capítulo 1. El capítulo 1 se llama algunas enfermedades infecciosas o parasitarias. Y al desglosarlo vemos que contiene varios grupos. El primer grupo es gastroenteritis o colitis de origen infeccioso. Entonces, estos grupos son bloques de diagnósticos que tienen características en común. En este caso, son todas las enfermedades infecciosas que causan una gastroenteritis, una colitis o una diarrea. El segundo grupo se llama infecciones de transmisión predominantemente sexual. Entonces, aquí vamos a encontrar este grupo de diagnósticos infecciosos que se transmiten predominantemente por vía sexual. Y así cada grupo, cada bloque de estas patologías, pues codifican afecciones que tienen características en común. Entonces, así se van desglosando los grupos de los capítulos. Vemos entonces que dentro de la estructura de la CIE, los capítulos están formados por grupos de patologías que tienen características en común. Vamos a hablar de los códigos. Vemos que los códigos representan un concepto. En este caso, un concepto clínico. Entonces, cada código representa algo. Y esto es muy normal. No es nada extraordinario el que una clave o un código represente un concepto. Lo podemos ver en todas partes. Por ejemplo, cuando vamos de compras a una tienda departamental y llegamos a pagar a los cajeros. Y el cajero, la persona que nos está cobrando, pues toma los productos y todos tienen un código que llamamos código de barras. Y esta clave representa algo, representa este producto. Asimismo, nuestros códigos, en nuestro caso que estamos manejando enfermedades, pues cada código representa una patología, una condición de salud. Entonces, nuestros códigos de la CIE 11, pues también cada uno representa una condición de salud, la cual podemos detallarla. Los códigos de la CIE son alfanuméricos. Y van desde el código 1A00.00 a ZZ9Z.ZZ. Y estos se denominan códigos de base. La estructura de este código la vamos a describir a continuación. Nos dice que los códigos de la CIE se integran a nivel de categoría por cuatro caracteres. Y por dos más a nivel de subcategoría. Así que un código de base puede tener desde cuatro caracteres y dos subcategorías. Puede ser seis caracteres un código de base. De lo anterior que comentamos, pues tenemos la siguiente composición. El primer carácter del código se utiliza en los primeros nueve capítulos, se utiliza un número que va del número uno al número nueve en su primera posición. Se está omitiendo el cero para no confundirlo con la O. Y del capítulo diez al veintiséis, ya que son nueve números del uno al nueve, para poner un primer dígito o un primer carácter en el capítulo diez, pues se utilizan letras, letras del alfabeto. Así que alguno del capítulo uno al nueve, el primer carácter será un número. Y del capítulo diez en adelante, pues será una letra iniciando con la A y terminando hasta la letra S. Aquí no se usan, perdón, la letra O o la letra I y es para evitar la confusión de los números cero y uno. Entonces, en nuestro código, la primera posición de nuestros capítulos puede ser número o puede ser una letra. Los números del uno al nueve, identificando los primeros nueve capítulos y letra de la letra A hasta la letra S, pues identificando los últimos, los capítulos que hagan falta. La letra V y la X se utilizan para las secciones suplementarias. Vemos que la letra X, bueno, indica un código de extensión y la V, pues tiene que ver con la sección suplementaria para la discapacidad. En el segundo carácter de nuestro código, lleva una letra, forzosamente una letra, en segunda posición. El tercer carácter, forzosamente tiene un número. De no hacerlo, y le pondríamos una letra, pues se harían palabras indeseables. Así que forzosamente se ha puesto un número en tercera posición. El resto de las posiciones 4, 5, 6 pueden ser alfanuméricas. Las categorías ahora se pueden subdividir en subcategorías de dos caracteres. Y vemos ahí, como ejemplo, algunos códigos. La longitud estándar de los códigos, pues puede variar. Pueden ser de cuatro caracteres, de cinco caracteres o de seis caracteres. Vemos que en algunos códigos terminan con letra. Por ejemplo, en los dos últimos que están ahí representados, terminan con la letra Z y con la letra Y. La letra terminal Y está reservada para las categorías residuales, que son los otros especificados. Y la Z se reserva para la categoría residual sin especificación. Vamos a hablar ahora de nuestros códigos de base. ¿Qué son nuestros códigos de base? Los códigos de base son códigos de la lista tabular que pueden utilizarse solos. Son entidades o agrupaciones de gran relevancia o condiciones clínicas que deben describirse siempre con un solo código. Con un código de base, ya sea de cuatro, de cinco o seis caracteres, el código de base. Sin utilizar un código de extensión. Y estos códigos están diseñados para garantizar que en los casos de uso que requiera solo un código, por caso, se recoja información significativa. Entonces, vemos que los códigos de base pueden tener cuatro caracteres. Y pueden, pero no necesariamente tener un uno o dos niveles de subcategoría. Tenemos el ejemplo aquí de enfermedad de Parkinson sin especificación, que son seis caracteres. Es 8A00.oz, que está identificando a la enfermedad de Parkinson sin especificación. Y el tumor maligno de la mama, que es 2C6Z. Estos son códigos de base que representan entidades. Sabemos que las entidades, pues, son las enfermedades o las condiciones de salud. Y esto es lo mínimo obligatorio. Y representa una condición de salud y recoge, perdón, información significativa sin necesidad de anexarle algún otro código de extensión. Hablemos ahora de nuestros códigos de extensión. ¿Qué son estos códigos de extensión? Pues, los códigos de extensión son listas de información adicional. Recuerden que los códigos representan conceptos. Entonces, los códigos de extensión son listas de información adicional que puede agregarse a un diagnóstico clínico cuando los usuarios y los entornos están interesados en informar de más detalles. ¿Qué características tienen estos códigos de extensión? Pues, que no son mutuamente excluyentes, no constituyen una clasificación. Y no se pueden usar nunca sin un código de base. Esto es muy importante. Los códigos de extensión jamás de los jamases pueden usarse si no están junto a un código de base. No pueden aparecer nunca tampoco en la primera posición en un grupo. Como ejemplo de código de extensión, tomamos la condición de salud tumor maligno de la mama izquierda. La expresión tumor maligno de la mama define nuestro código de base o nuestra condición de salud de base y se le asigna el código 126Z que nos identifica el concepto tumor maligno de la mama. Para identificar la mama izquierda, pues, tenemos que echar mano de un código de extensión que signifique izquierdo. Lo encontramos cuando nosotros buscamos en el tumor maligno de la mama un código de extensión y lo anexamos a nuestro concepto y formamos el concepto clínico que estamos buscando, el concepto tumor maligno de la mama izquierda que es representado por el código 126Z&XK8G. Cuando hacemos esto, que unimos dos conceptos clínicos o dos conceptos que se unen por un ampersand, decimos que tenemos un código poscoordinado. Ahora hablemos de otro concepto que maneja la CIE-11 que es la pre-coordinación. ¿Qué es la pre-coordinación? Cuando usted busca una condición de salud o un concepto clínico y lo encuentra y este contiene toda la información sobre su diagnóstico clínico, sin necesidad de anexarle un detalle de los códigos de extensión, a esto lo llamaremos pre-coordinación. ¿Qué quiere decir? Pues que su diagnóstico o su condición de salud ya está pre-especificado. No tuvo necesidad de acudir a los códigos o listas adicionales para especificarlo. No hubo necesidad de un código de extensión. Ya está ahí totalmente especificado. El ejemplo 1 que nos habla sobre el aneurisma aórtico abdominal con perforación. Si usted introduce todo este concepto clínico, como vemos ahí en la barra de búsqueda, que dice aneurisma aórtico abdominal con perforación, y la entidad de destino o condición de salud de destino, nos la ubica ahí a aneurisma de la aorta abdominal con perforación y nos da el código BD50.40, usted ya no tuvo necesidad de irlo a especificar buscando un código de extensión. Entonces, vamos a decir que su código está pre-coordinado o pre-especificado. A eso se le llama la pre-coordinación. El ejemplo 2 nos habla del concepto clínico neumonía por micoplasma neumoniae. Y este concepto clínico, al buscarlo en la barra de búsqueda, pues nos lo da completo, lo da completo totalmente. Ahí donde dice entidad de destino, vemos que el término es completo, neumonía por micoplasma neumoniae. Y el código es CA40.04. No hay necesidad de un código de extensión para especificarlo. Ya está pre-especificado o pre-coordinado. Entonces, en la post-coordinación podemos usar dos códigos, ya sea dos códigos de base o dos condiciones de salud para describir completamente un concepto clínico. Y para eso tenemos que acudir a la post-coordinación. Y volvemos a comentar. Sí, la post-coordinación es cuando usted no completa su diagnóstico clínico y tiene que hacer uso de la post-coordinación para anexar cualquier otro término que lo complete. Tenemos aquí el mismo ejemplo que hemos tomado sobre el tumor maligno de la mamá izquierda. Para entender la pre-coordinación y la post-coordinación, pues tenemos que saber qué es coordinación. La definición que buscamos para coordinación y nos dice ahí que es un procedimiento del cual se vale el lenguaje para unir dos oraciones o proposiciones entre sí. Eso es coordinación. Ahora hablemos de la combinación, otro concepto que maneja la CIE-11. Es muy sencillo. Una combinación está formada por conceptos clínicos post-coordinados que se agrupan con el empleo de una barra inclinada o un símbolo de Ampersand. Cuando nosotros combinamos dos diagnósticos, decimos que los estamos post-coordinando. Tenemos como ejemplo la úlcera duodenal con hemorragia aguda. Cuando buscamos este concepto en nuestra herramienta de búsqueda, pues solo encontramos úlcera duodenal. Tenemos que recurrir a una post-coordinación y lo encontramos en la post-coordinación que tiene que ver con manifestaciones, donde tenemos ahí el sangrado gastrointestinal agudo. Entonces unimos esta otra patología a nuestro código de base, que es la úlcera duodenal. Y tenemos ahí dos conceptos clínicos post-coordinados. La úlcera duodenal con hemorragia aguda. Y a esta post-coordinación la podemos también llamar una combinación. Entonces volvemos también al concepto de coordinación. Es un procedimiento del que se vale el lenguaje para unir dos oraciones o proposiciones entre sí. Cuando no lo encontramos junto a nuestro diagnóstico, tenemos que post-coordinarlo. Hacer esta unión entre estas dos proposiciones o estas dos oraciones. En este caso, la úlcera duodenal es una y la hemorragia aguda es otra. Las unimos y aquí se unen mediante una barra inclinada al ser dos conceptos clínicos. Precoordinación y post-coordinación en la SIE. Una afección de salud se puede describir hasta cualquier nivel de detalle aplicando más de un código o mediante post-coordinación, es decir, combinando los dos códigos o las dos condiciones de salud. Pueden ser dos o más códigos de base. Por ejemplo, un código de base 1 con otro código de base. Como ejemplo, podemos tomar el pie diabético, que es debido a una diabetes mellitus tipo 2. El primer código, el primer concepto, podemos buscar el pie diabético y después le podemos anexar el código de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ahí tenemos dos códigos de base definiendo un concepto. En otro caso, puede ser un código de base con un código de extensión y tomemos como ejemplo el tumor maligno de la mama izquierda. El código de base o condición de salud de base es tumor maligno de la mama y el código de extensión, el que está identificando la lateralidad, que en este caso sería izquierda. De esta manera, la clasificación puede abordar una gran cantidad de conceptos clínicos con un número limitado de categorías. Los códigos de base contienen toda la información pertinente en una forma pre-combinada. Esto se conoce como pre-coordinación. Entonces, cuando el código de base tiene toda la información, sin necesidad de anexarle algún otro código, entonces decimos que es un concepto pre-coordinado. Cuando se describen detalles adicionales correspondientes a una afección combinando múltiples códigos, entonces vamos a decir que estamos haciendo una post-coordinación. It all starts with the code. It doesn't look like much, just a few letters and numbers. But it's a very important code because it's about a person's health. It's about a pregnancy, a birth, a disease, an injury, an outbreak, a death. It's a code with a long and winding journey. It starts with one person in one hospital or clinic. But it doesn't end there. It joins up with other codes in databases in cities, regions, and countries. It becomes a small but important part of a big picture. It's used to monitor the health of populations large and small, to plan how services are delivered and resources are allocated, to help diagnose diseases and detect changing disease patterns. And where does this code come from? The International Classification of Diseases, or ICD. ICD is a common language used all over the world by doctors, nurses, policymakers, researchers, and many others to classify diseases and conditions so they have the best possible picture of everyone's health. Around the world, more than 100 countries use ICD to record the reasons people die, to monitor the health of their populations and to help make financing decisions about their health systems. The world needs better health data and ICD is delivering it. It's another way the World Health Organization is building a healthier world. What we just saw is a video promotional on the use of the C-11. Finally, in this topic we will see some acronyms that are used in the C-11 and their description. For example, CIO will identify the International Classification for Oncology. CIF a la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. CIS la Clasificación Internacional de Intervenciones en Salud. CIP Clasificación Internacional de la Práctica Médica. Otros acrónimos de EDP Indicación de Duración Establecida Desarrollada Después del Procedimiento DSM-5 Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales Quinta Edición EAP EBR Establecimientos para la Atención Primaria de Recursos EMM Estadísticas de Mortalidad y Morbilidad El acrónimo FC y OMS es Organización Mundial de la Salud Familia de Clasificaciones Internacionales GCT Grupo Consultivo Temático GRD Grupos Relacionados por el Diagnóstico INN Denominación Común Internacional ISO 9999 Organización Internacional de Normalización para las Ayudas Técnicas a las Personas con Discapacidad es MOL Lista Inicial de Mortalidad MO Medicina Occidental MT Medicina Tradicional NSOP en una condición clínica de la CIE indica no clasificado en otra parte OCPR otra causa de procedimiento requerida RAM resistencia a los antimicrobianos SAI en una condición clínica de la CIE indica no especificado de otra manera sin alter indicativo y tenemos otros acrónimos como SNOMED CT Nomenclatura Estandarizada de Términos Clínicos de Medicina URI Identificador Uniforme de Recursos Denominación Identificador Único en este documento Judas Escala de Evaluación de la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud WONCA Organización Mundial de Colegios Nacionales Academias y Asociaciones Académicas de Medicina General Médicos Familiares Ventajas de la CIE 11 Las ventajas de la CIE 11 pues son bastantes no las enumeramos todas en esta en esta diapositiva alguna de ellas que mejora la utilidad reduce los costos de capacitación nos ayuda a tener más detalles clínicos como hemos visto mediante la combinación de códigos ha mejorado ha mejorado la indexación de términos clínicos mejora la incorporación en entornos electrónicos tiene una más rápida actualización del contenido científico permite la vinculación con otras clasificaciones importantes mejora la compatibilidad de las adaptaciones la CIE 11 es flexible en cuanto al grado de detalle que puede reflejar entonces tenemos bastantes ventajas es un sistema multilingüe se puede usar en varios idiomas la clasificación sencillamente nada más cambiando el idioma y seleccionando el idioma que nosotros queremos utilizar seguimos con las ventajas se presenta junto con una serie de servicios web que incluye soporte multilingüe como ya habíamos comentado y tiene incorporada una guía para el usuario representa una gran mejora con respecto a las revisiones anteriores y tiene un mayor contenido clínico que la CIE 10 la herramienta de traducción de la SION se permite la realización de traducciones internacionales consistentes y la adición de términos de uso local y refleja avances críticos en la medicina perdón en la ciencia y la medicina y tiene en cuenta los últimos conocimientos sobre el tratamiento y la prevención de enfermedades como vemos son muchas las ventajas que tenemos al usar la clasificación internacional de enfermedades en su versión 11 la gran ventaja también que tiene la CIE es este entorno electrónico la CIE está adaptada a la salud digital y puede utilizarse en múltiples entornos de tecnología de información y tiene disponible una nueva interfase de programación de aplicación que llamaremos APIs por sus siglas en inglés y estas APIs se trata de un conjunto de definiciones y protocolos que se utiliza para desarrollar e integrar el software de las aplicaciones permitiendo noten la comunicación entre dos aplicaciones de software a través de un conjunto de reglas ¿qué permite esto? permite que los diferentes sistemas de información que usan la CIE en los países puedan interactuar de forma automática con la herramienta de codificación y el navegador del componente fundamental entonces si usted tiene su sistema de registro de información llámese como se llame se llame CIDIS se llame SEUL CIRES SIMBA DORIS este sistema de registro se puede integrar a las aplicaciones de la CIE 11 y lo conecta directamente y en forma automática con la herramienta de codificación y con el navegador del componente fundamental y a usted así puede usar fácilmente la CIE 11 pues muchas gracias por su atención en este segundo tema sobre CIE 11 pasamos al tercer tema gracias